Una de las actuaciones municipales que está teniendo muy buena acogida es la renaturalización de los patios escolares, algo también muy demandado por la comunidad educativa. Se trata fundamentalmente de reverdecer los patios de los centros para que sean más sostenibles, más inclusivos y más igualitarios. Además tiene una función educativa por cuanto estamos concienciando a las generaciones más jóvenes de la necesidad de proteger nuestro entorno natural y la biodiversidad. Horrezegatik dagoeneko bai txagorritzu hauzoko eta baitare mariturri hauzoko haure eskolek ere ya badute bere proiectua egina, haurten adibidez azte honetan egin dugu mariturriko eskolakoa, eta beste alebatetik ere datosen hilabeteetan Odona Praiz ikastolako proiectu interesgarria martzan jarriko dugu, eta beste lau proiectu, beste horren beste, lau ikastetxe. Eta beste horren 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 beste horren